Buenos días, muchas gracias por asistir a otra rueda de prensa y estoy a vuestra disposición. Gracias por asistir. Gracias por asistir. Gracias. 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 Bueno, Bueno, danan nahi du beti gauza, koitik egotea, beti gauza kondo urtetea, baina badaki hubo futbolan, holan urteteko, holan gauza kondo ioteko, zure maila eman behar duzula, beti eta mantendu behar duzula. Eta hori ez da herresa, esan leike, ekipobik garantezatu aldutela, lehengo bigarren posto de gongo direla, eta beste guztiak, según zule maila mantentzen baduzu, urte batetit bestera, baina ez da herresa, eta geno, atletiren inguruan, hori ez da berrian, ikera jokelari moduan, holako situazioak eukiritut, adibidez, egon gozera urteak, Estepano bitxe eta Jose Mari Gazamaitu genuen urtea, urrengo urtean UEFA sartu binein, Champions-ean urrengoan, orduan, holako saltuak egoten dira, arrazoiak ez dakik guztiak zergatik diren, edo arrazo bakarra ez da egongo, baina, bueno, nik esango duke, nahi zeta, ba urtea, eze pasan urtekoa izan, gure ekipoa, ekipoa gaztea da, hor, segura azki urtea, gundo torrizaio gure bai, eta urrengoan, gero aldean ikusitu ditu, ba zer jokelari horiek, bai, momentunak eta bai txarrak egarrota, jokelari horiek izango zu direla. Lordu asko, ken duizkizu atletiken, egoerak aurten bizi izan duen, egoerak presidente moduan petaten dut, bueno, tanok behiratu diogu lupaz, baina ardura hori, ba beti izaten delako. Ba, jokelaria izan nintzen, ba izala, izan nintzen ean bezala, ba, ba, azken maten, zuko responsalitate bat duzu, eta lehenekampuan, eta oene zuzendari bezala, eta naiz eta bezkezkuetan egon, zehazken maten jo kaleria zarenean parte zara, eta beti dako zuzen zazio bat, aldatu alduzula gauzak, baina gauzatxarra doanean, beti izaten zara apur bat, responsalitatea hor dago, eta logurea beti goten apur bat ikututa. Kirolarloa repasatzen, alegin dugu gara, baina beste lago kontuak ere badaude, eta, bueno, bakalean, bazkideekin, bazkide kompromisarioekin, eta berbetan, ba, zarri ateratzen den kaiada, estatutu berriena, duela urte asko, asizen kluba barriztatzen, baina, azken aldean ez dago, kahu notiziarik, eta, bueno, bakalean dauen kontu badat, eta ez dakite zertan den kontu hori. Ba, e, bueno, komisioak, pasadigua propuesta, junta directibari, junta directibak, erantzun dugu kalendari bat eskaini dio, eta, normalean, urrien azkenetara, izango da asamblea bat, estatutu akaurera ateratzeko. Bueno, bazkideen lekuagazia, zelan doa? Ba, momentu sensazionak ditugu, jarretzen du lehenengo listauak, eta, bueno, hor gaude, gure sensazioa, ba, hona da, eta horrela zaten degute general, generalgi. Eguerduan, Josu, hola, qie hoxereatzen du? お, dinamune ing down тутu aliatiatzen duk実同? Original atletik, gehiat itzunolean, l'aportzina degarena ari gureat... Amparallon, aportzia uleteraturatzen duzatzen du kertz dossten, � ya otro Holgérica jantzen beringawan, de la Federación porque ya hubiese sido difícil de negar esto pero es así es totalmente falsa decía antes en Euskera que nosotros en cuestiones vinculadas al año que viene nos hemos puesto como condición necesaria para situarnos en una toma de decisiones el que esté la permanencia garantizada matemáticamente y ahora mismo aunque estamos en una posición tranquila diríamos o bastante tranquila son 9 puntos y hay 3 partidos también sabemos que en el fútbol se pueden dar un montón de situaciones y que creo que lo conveniente es estar atentos, puestos y conseguir esa salvación matemática lo antes posible y a partir de ahí entendemos que no hay demasiada urgencia y prisas para empezar a a vislumbrar lo que puede ser el año que viene y tomar decisiones en ese sentido pero primero creo que tenemos que tener los pies en tierra firme puestas en tierra firme y en ese sentido lo que te puedo decir evidentemente eso incluye el asunto del entrenador sin embargo Bielsa si que dio la sensación de que dejaba la pelota en el tejado de la directiva del club ¿al club le beneficiaría que Bielsa no esperase hasta terminar la liga para pronunciarse? bueno no lo sé yo no he dicho yo he dicho que lo que nosotros como institución nos hemos puesto para empezar a valorar y a decidir sobre otras cuestiones de cara al año que viene es tener conseguido saber que el año que viene donde vamos a estar y de momento estamos en una situación pues que puede ser ya o podamos considerarla casi todos esperemos que así sea como que la permanencia estaría garantizada pero no es así matemáticamente entonces bueno en el fútbol te vuelvo a decir que pueden pasar muchas cosas esperemos que el domingo podamos conseguir la victoria y ya podamos decir que si está la permanencia conseguida y si será el momento de empezar a hablar de cosas de futuro luego por lo tanto yo soy buenos días el año pasado a estas alturas más o menos de temporada en la junta directiva si tenía claro que quería apostar por Bielsa este año está esperando a ver lo que pasa entiendo que la continuidad de Bielsa depende de la permanencia del equipo en primera división yo solo he dicho que nosotros el año pasado era el año pasado y estamos en una situación diferente en estos momentos hace un mes bueno lo que nosotros a todos nos inquietaba era que el equipo está en una situación peligrosa entendíamos que lo prioritario era cuanto antes alcanzar esa tranquilidad en estos momentos está casi alcanzada pero no es definitiva y lo único que digo es que empezaremos a valorar cuestiones relativas al entrenador o otro tipo de cuestiones de cara al año que viene a partir de que nosotros tengamos la la permanencia garantizada ojalá sea el domingo pero bueno también es posible que no sea entonces bueno vamos a esperar Hola Yosu el último contrato que firmó Marcelo Bielsa ¿tenía alguna cláusula por la cual se podía acoger y quedarse un año si él lo creía conveniente o es un contrato normal durante el año hasta el 30 de junio? No, no está un contrato normal Yo soy independientemente de lo que pase a ti y a la junta directiva os gustaría que Bielsa continuara pero no es una cuestión de gustos nosotros estamos aquí para defender los intereses del atleti de la mejor manera posible y tampoco creo que es una cuestión de gustos personales mío o de cualquier otro directivo lo que hay que intentar y valorar y pensar y hablar de lo que le conviene al atleti independientemente de gustos personales y no entiendo por qué hay tanta anticipación tanta prisa estamos a 3 días de un partido que ojalá lo ganemos y a partir de ahí podemos enfocar a cuestiones relativas al año que viene El club ha hablado ya con Marcelo aunque no se haga pública la decisión habéis mantenido contacto y habéis hablado del futuro tampoco ni siquiera eso Pero es que yo lo que os estoy diciendo es verdad o sea en cuestiones relativas al año que viene y de futuro yo creo que el club lo que tiene que poner o que tenía que poner la atención y debe de seguir poniendo y los jugadores lo primero también es sin intentar no tener sustos que han pasado en la historia de fútbol muchos y estar atentos a que eso no pase y si es posible el domingo a partir de ahí empezaremos a hablar de cuestiones relativas al futuro del atletic bien en relación con su entrenador y otras cuestiones que vayan de la mano del año que viene Por otra parte ¿ha recibido el atletic algún tipo de comunicación del Fulham de que querían iniciar conversaciones con Amor Evieta como ocurrió de la Juventus con Llorente? Sí Y relacionado con eso ¿por qué se hizo público el tema de la Juventus con Llorente y no se ha hecho público lo del Fulham con Amor Evieta? Pues por una cuestión sencilla porque cuando con la Juventus estaba en el ambiente que nosotros pretendíamos vender a Llorente en invierno todavía estábamos dentro del mercado de poder venderlo el mercado de invierno y lo que en eso en esa comunicación la Juventus nos decía que iba a empezar a hablar con el jugador de cara al año siguiente con lo cual nosotros queríamos evidenciar una cosa clara que nosotros no íbamos a venderlo y que además la Juve empezó a hablar con el jugador de cara al año que viene que se dejara de hablar de que se iba a vender en el mercado de invierno al jugador ahora mismo la comunicación del Fulham ha sido hace un mes a mediados de abril con lo cual estaba garantizado que no podíamos entrar a negociar y que el jugador estaba libre para negociar de cara con el club con el Fulham de cara al año que viene volviendo al año que viene dices que el club no quiere plantearse nada no se ha planteado nada hasta que la salvación sea matemática ¿algunos jugadores se han hablado abiertamente del futuro y de la continuidad de Bielsa? ¿alguna opinión al respecto? no se lo que han podido decir los jugadores pero entiendo que que tengan una buena valoración del entrenador es lógico y normal nosotros llevamos dos años diciendo que tenemos un gran entrenador y que y que bueno que está dentro de los mejores del mundo si a mí me habréis oído decirlo repetidamente desde hace dos años si Yosu buenos días hablando de presente ¿cree que Marcelo Bielsa es el máximo responsable de esta mala temporada? no yo siempre he creído tanto cuando van bien las cosas como cuando van mal en que las responsabilidades están repartidas y es una cuestión de equipo y así lo sigo creyendo y más en un club como este solamente en cuanto a relaciones institucionales el entrenador ha hablado con usted usted ha hablado con el entrenador después de aquella declaración del míster ¿ha habido alguna charla? o no independientemente del futuro o no de futuro sino de relaciones entre las partes del club ¿de la declaración de qué? no declaraciones no declaraciones no si han hablado ¿eh? pero ¿desde cuándo? desde que él hizo el anuncio de que no iba a hablar con el presidente y que todo iba a tratarse a través del director deportivo sí, yo le he dicho que la relación ya estaba desde ese punto de vista hemos estado varias veces y en los viajes también nos nos saludamos y charramos sí, hola Yosu hola personalmente ¿qué te sorprendería más? ¿que Bielsa dijera que lo deja que se va o que quiere seguir? me sorprenden un poco las preguntas no entro a destinar yo sé que dentro de tres días ojalá porque será que hemos ganado y que hemos conseguido al menos un punto pero espero que sean los tres tendré que destinarle tiempo y tendré que tomar decisiones es una cuestión de posponer el asunto pero realmente me parece por muy conseguida que vosotros la veáis y que ojalá sea así bueno vamos a esperar tres días ojalá sean tres días y a partir de ahí empezaremos a imaginar lo que piensa cada uno de nosotros pero ahora mismo no pierdo el tiempo en eso si entrar en dar ninguna respuesta concreta porque está claro que no es el caso la hoja de ruta del club es primero escucharle y luego decirle lo que opina el club pues no sabría decirte cuál es la hoja de ruta la hoja de ruta es que el club tiene que tomar decisiones lógicamente hay dos partes y tendrán que hablarlo es decir empezar escuchando empezaré planteando el asunto es un terreno que también entraría en el terreno hipotético de una conversación que no sé cómo se va a desarrollar entonces bueno primero quiero garantizar que eso se desarrolle vuelvo a repetir y no quiero ser cansino y vamos no sé por qué tanta impaciencia tanta prisa y tanta anticipación algo que va a venir y que habrá que decidir Papá Yosu aquí a Yosu Ruti a socio del atleti le gustaría seguir contando con uno de los mejores entrenadores del mundo pero es que yo no yo no puedo disociar ahora mismo estando en la situación que estoy como presidente decir no ahora te hablo como como si soy socio y luego te hablo como exjugador o te hablo como presidente actual creo que me tengo que situar donde estoy y no puedo lo mismo que en algunos sitios no puedo hablar como si estuviera en la posición de exjugador o de socio ahora mismo no estoy en esa situación y creo que no no puedo opinar lo que si tengo que hacer es tomar las decisiones que tome en base a a lo que creo que es lo mejor para el atleti y así la tomé hace dos años también bueno pues intentando y luego consiguiendo que Marcelo viniera la hipótesis o la frase de si Marcelo Bielsa quiere continuar el atleti continuará es correcta es falsa o ni una cosa ni la otra vamos que te la contesten alguna de aquí porque es que si vamos a empezar a cada uno con la interpretación que haga yo he dicho lo que he dicho he dicho en cuestiones relativas al continuar empezaremos a hablar al futuro empezaremos a hablar cuando la permanencia esté conseguida eso es lo que se puede interpretar yo creo pero bueno si queréis lo sigo repitiendo no creo que hay excesiva prisa para ello tenemos tiempo de sobra sobre todo porque entiendo y creo que va a ser el domingo y a partir de ahí empezaremos a a hablar de la siguiente temporada a mí me hubiese gustado que esto hubiese sido antes porque nos hubiese ido mejor la cosa y ya hemos tenido más margen de tiempo porque la permanencia hubiese estado garantizada antes pero no podemos hablar de algo que no tenemos sustentado y bueno nos queda poco pues bueno vamos a hablar por ese poco y luego hablaremos una vez que se consigue ese punto ojalá que sea el domingo como dijo Susata el martes crees que es mejor que sepa antes o después o del entrenador o tampoco tendrías urgencias y prisas como has comentado antes sobre el futuro del técnico no lo sé yo no sé entrar a imaginar situaciones es mejor saberlo antes después no entro en esa situación entiendo que no hay demasiada prisa el año pasado también la negociación bueno en cuanto lo supe se comunicó y creía que era lo importante en aquellos momentos y algunos entendían que no que no era lo importante sino que había que darle más bombo a aquello que se había conseguido yo entendí que en aquel momento había que comunicarlo lo antes posible porque realmente lo que inquietaba era eso bueno y ahora y después de una semana pues llegamos a un acuerdo bueno ahora mismo creo que estamos en una situación diferente porque no tenemos una permanencia ya conseguida y a partir de la que tengamos independientemente de que sea antes o después que creo que no es lo importante empezaremos a a enfocar cosas que que de las que viviremos el año que viene sí hola yo soy buenos días siempre has dicho que nunca has escondido que has considerado Bielsa uno de los mejores entrenadores del mundo de hecho pues acabas de decirlo ahora mismo también entrenador de entrenadores le calificaste en un momento en el caso de que no se quedara ¿cuánto perdería el Atlético en su marcha? bueno no sabría decirte cuánto perdería Marcelo también con no entrenar al Atlético no entro en ese tipo de cuestiones si es verdad que yo en un momento dado pensé que Marcelo intuía que era un entrenador que le iba a dar un giro y que iba a dejar poso y que el equipo iba a crecer con él y en estos momentos mi opinión sigue siendo muy buena con respecto a Marcelo en cuanto al partido de despedida del viejo San Mamés ¿hay alguna novedad al respecto? ¿hay algún rival concretado? no hay una comisión trabajando en ello hay diferentes alternativas pero nos tenemos que decidir por una de ellas y de momento no nos hemos decidido pero también se os comunicará además de algunos actos que van de la mano de ese partido ¿la fecha la tenéis concretada o tampoco? no está más cercana al principio de semana que al final porque San Mamés Barría requiere que cuanto más tiempo tenga mejor entonces estará enfocado 4 o 5 más o menos por esas fechas ¿uno de esos equipos River Plate con los que se está negociando? bueno no querría entrar en diferentes alternativas son equipos no quería dar no creo que es bueno darle importancia a uno y no a otros y bueno una vez que se decida se os comunicará vamos viendo la evolución del nuevo San Mamés en principio los plazos de las obras se están cumpliendo según lo que conoce el club sí la dirección facultativa que si don como sabéis nos transmite que sí que vamos cumpliendo los plazos y yo lo traslado también respecto a ese partido de homenaje ¿habéis decidido si los socios van a pagar entrada o no van a tener que hacerlo? sí eso sí está decidido y va a ser gratuito ¿qué crees que ha aportado Bielsa en estos dos años al Atlético? bueno yo no no querría entrar en balances ahora yo en su momento dije antes de ese tiempo que entendía que Marcelo era un entrenador que no especula que le hace ser protagonista al equipo y que es un entrenador que estaba seguro iba a dejar poso y más allá de balances que creo que no es el momento de hacer balances sino de estar centrados a lo que estoy repitiendo que tenemos de estar centrados bueno es algo que creo que se ha ido cumpliendo durante este tiempo Josu los fichajes los refuerzos que vaya a abordar el club los que sean se van a hacer sin tener en cuenta la opinión del que sea el próximo entrenador es que no sé si va a haber no sé si van a haber vamos en caso de que los haya en caso de que los haya es el entrar en el terreno de la imaginación la semana que viene veremos entraremos a valorar que entrenador se debe de estar y que refuerzos son necesarios si es que son necesarios también si la cantera o gente del Atlético está haciendo un muy buen año también tiene opciones para subir pero son cuestiones de confección de plantilla que bueno creo que ahora mismo hemos decidido que no es el momento para hacerlo lo que sí sé es que el entrenador actual está al tanto yo estoy al tanto porque la dirección deportiva tanto Avento como José Marí me ponen al tanto de todo tipo de cuestiones y porque me preocupo de ello pero el entrenador y la dirección deportiva tienen una relación muy fluida y estrecha de todo ese tipo de cuestiones Yosu del arco de Samamés ¿se puede decir algo? ¿sabemos algo? Sí que Samamés Barría ha destinado una partida dentro del apartado económico para desmontar el arco y para llevarlo a un sitio y esperar cuál sea la decisión definitiva dentro de las posibilidades que hay para darle un uso pero eso sí está por decir Dices Yosu que el entrenador está al tanto de los movimientos de cara o de la plantilla de cara al futuro sin embargo Bielsa dijo que con él nos estaba contando No, yo he dicho que la dirección deportiva y el entrenador tienen una comunicación muy fluida y estrecha y que hablan de todas las cuestiones que deben de hablar no he hablado de refuerzos porque he dicho que no sé si los va a haber que las cuestiones que vaya a haber las hablaremos cuando una vez que hayamos conseguido esto pero que tiene una relación fluida el director deportivo y el entrenador y que hablan de todo tipo de cuestiones durante todo el año sí Sí, Yosu como dices que hay que conseguir todavía la permanencia matemática entonces a partir de ahí es cuando se podrá hablar de futuro planificar las cosas entonces no hubiese sido mejor que nos hubiésemos reunido todos aquí la semana que viene así sabiendo ya para poder hablar del futuro o la siguiente ¿no? Está bien está bien sí Bueno pues quizás sí desde tu perspectiva pero de la mía no entonces bueno yo creo que no sé cuándo se va a dar esa situación lo que sí creo por lógica que no voy a empezar a pensar cosas futuras si no tengo conseguido el presente primero vamos a conseguir el presente y a partir del presente empezaremos a hablar del futuro que algunos lo dan por conseguido y que yo también estoy seguro que se va a conseguir pues vamos a esperar entiendo que no hay prisa y que no hay urgencia como para para andar anticipándose a situaciones que van a venir y que habrá que decidirlas ¿Yosu hay alguna novedad con la deuda de Mediapro? No estamos esperando a octubre a la audiencia previa Yo soy de la multa del Ayuntamiento de Madrid por lo de la final de Copa ¿se sabe algo ya? No también está estamos sin noticias Otra cuestión nos ha salido publicado que la relación tuya con el director deportivo con Amor Roto que ha variado que hay de cierto que no hay de cierto ¿Que ha variado? Sí bueno pues como que ya no ejerce él como secretario técnico como director deportivo de Lezama José María es el director deportivo otra cosa es que yo me preocupe de todas las cuestiones de Lezama que siempre me han preocupado cuando he sido jugador el año pasado este pero y normalmente lo que José María y Héctor hacen desde la dirección deportiva es ponerme al tanto de todas las cuestiones bien porque yo se los pregunto bien porque ellos entienden que me tienen que informar pero no la dirección deportiva sigue siendo la misma Y luego de cara al campo y a la despida del campo hay iniciativas por ejemplo como vender los asientos o cuestiones estas hay una comisión que está valorando diferentes cuestiones y propuestas que le están viniendo y todas aquellas cuestiones que que hay que decidir ya en breve espacio de tiempo pues se os comunicarán todos se comunicarán y se harán públicas Yo soy uno ¿Se contempla la posibilidad de que el Atlético juegue a los partidos de playoff en Sanomés? Sí se valora pero también estamos condicionados por todo por fechas y también por el sorteo y bueno antes de decir habrá que esperar a ver que toca el sorteo y ver que orden toca y si hay posibilidades de que el Atlético pudiera jugar y también bueno si se dan algún tipo de otra situación que lo impida ¿no? Sí pero si es así que sí estamos valorándolo pero bueno todavía no hay nada definitivo porque no puede haberlo En el partido del Levante Yosu ¿se va a hacer algo ya que es el último partido oficial de Sanomés independientemente del partido de homenaje ¿va a haber algún acto? ¿va a haber algo? No esperemos que el equipo gane esperemos conseguir la permanencia en Zaragoza y si no la conseguimos porque el Depor gane en casa y nosotros perdamos en Zaragoza pues lo que tenemos que hacer principalmente es ganar y al margen de eso no tenemos ahora mismo previsto nada Esta es una cuestión aparte también pero bueno me la han hecho dos veces en la emisora de radio y quería consultártela ¿la grada de animación del futuro Sanomés va a tener alguna obligación? ¿La? La grada de animación la que se ha denominado grada de animación ¿va a tener algún derecho y alguna obligación también? ya sé que es difícil darle una trompetilla a cada uno pero más en líneas generales creo que no El sábado el equipo estuvo muy nervioso como Flanes en el público hubo nervios también contra la Mallorca Marcelo Vierza reconoce en la prensa que él también está nervioso ¿tú cómo lo viste en el palco? ¿también estabas nervioso? ¿estabas tranquilo? ¿te llamó la atención un poco tantos nervios que había alrededor cuando el equipo tenía todo de cara y todavía quedaban muchos partidos para acabar la temporada? No, yo no estoy tranquilo ni ahora yo al final en el fútbol después de estar mucho tiempo eso de que bueno, no pasa nada se han habido muchas situaciones de que en un momento dado te cambian bien porque ganes un partido seguramente encontremos situaciones y bastantes situaciones de que bueno de que hemos dado por supuesto que se va a dar un partido o una serie de partidos de una determinada forma y ha cambiado es verdad que el otro día pues bueno lo vivimos porque era muy importante el partido los puntos se nos puso de cara pero el equipo no dio sensación de estar en superioridad y a gusto en ningún momento y eso te hace te genera nervios e intranquilidad y yo también lo viví así una pregunta con respecto a la grada animación que te viene a dar cuenta yo recibiendo un montón de inquietudes de la gente de los aficionados que normalmente dicen los antiguos yo llevo muchos años aquí en Viloado y recuerdo que San Mamés era una olla a presión y ahora no lo es por diferentes motivos se ha perdido un poco la mística esa de la animación entonces estaba alajando la alternativa vuestra de poner en dos corners del estadio dos grados de animación no hay posibilidad de que se modifique eso porque hay mucha gente que está diciendo que tendrían que estar detrás de las porterías y que tendrían que darle más importancia de la que se le está dando a priori porque es lógico que cuando el estadio está volcado y cuando siguen el equipo lo siente tal vez la frialdad actual de San Mamés también repercuta en el juego del equipo entonces la pregunta es ¿se puede volver a considerar eso de los dos corners para situarlo detrás de las porterías? en principio yo creo que es una decisión ya definitiva pero tampoco entiendo que San Mamés sea frío yo creo que muchas veces no hay más que ver el año pasado que en muchos momentos San Mamés no estuvo frío lo que sí es verdad que el equipo también tiene que realmente calentar un poco al aficionado y este año en momentos puntuales sí lo hemos conseguido pero no con la regularidad del año pasado pero vamos yo creo que cualquier equipo contrario cualquier jugador del Athletic no considera como frío sino San Mamés sigue jugando a gusto es verdad que hay momentos puntuales en la historia del Athletic que ha dado porque los momentos han sido muy buenos y también nos quedamos con esa idea pero el año pasado por ejemplo fue un año imborrable a todos los niveles de juego pero también de ambiente y no creo que una de las características fuera que el ambiente era frío ¿en qué año? sí también es verdad que este año no hemos conseguido mover a la gente como lo conseguimos el año pasado ¿qué lectura haces de que el gol de la victoria del otro día lo marcase Fernando Llorente? bueno no no hago demasiadas lecturas es una decisión que tomé entiendo que más a los intereses del Athletic y punto tampoco hago lectura de la que metió a Richard Uriz que también es otra decisión que tomé y al final no sé cuál es más importante que el otro la victoria también la daría a Duriz porque metió el primero y posteriormente yo entiendo que son dos grandes jugadores que han tenido que convertir por un puesto y bueno y que son dos alternativas que ha manejado el entrenador durante todo el año vale venga es percasco gracias 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 Gracias.